¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo esta fragancia de Lisanne Lorraine que es Myself Es una fragancia que yo descubrí ayer mismo Estaba en Barcelona con mi amiga Marta y estábamos en la maquinista os lo digo por si queréis ir podéis ir a probarla os darán un decant como este que me han dado a mí es un sitio súper chulo el marketing es brutal o sea podéis salir de ahí diciendo ¡Wow! me encanta esta fragancia pero bueno, es normal porque es una fragancia que va a gustar mucho es una fragancia que ahora estamos en septiembre os digo que para Navidad esto va a ser un top ventas o sea la van a vender como churros la van a vender como churros porque es una fragancia súper versátil es una fragancia que hay bastantes y similares a esta fragancia pero es que tiene un marketing detrás que es brutal mirad el frasco, empezamos por el frasco a mí me encanta este frasco si lo encuentro más chulo arriba en una foto os lo pondré es impresionante, si me seguís en Instagram veréis el reel que he hecho de lo que yo viví ahí en ese momento con mi amiga es muy chulo, lo ves y dices ¡Wow! tengo que ir allí estábamos probando fragancias de Zara, como no y vimos eso que estaba ahí en centro de la maquinista digo, bajamos a ver qué hay ahí nos encantó porque vivimos una experiencia olimos los aromas que llevaba la fragancia nos contaron la historia de la fragancia bueno, vivimos un momento divertido y siempre está bien o sea que si queréis acercaros a la maquinista aún estáis a tiempo para probar esta fragancia os tengo que decir que es una fragancia que dice que es masculina y yo me he puesto masculinas más masculinas que esta o sea, es totalmente unisex para mí es totalmente unisex ya que lleva unas flores que la hacen unisex ¿vale? esta fragancia sale con bergamota y luego en el corazón tiene flores del naranjo entonces, ¿qué quiere decir eso? que puede ser totalmente unisex porque luego en el secado tiene ambroxam, patchouli y maderas maderas que yo no las estoy encontrando aquí no le encuentro las maderas que olí ahí en el stand ¿vale? donde hicimos las pruebas pero tengo que decir que la he estado probando es una fragancia que dura bastante entre 6-7 horas que está súper bien a los hombres gusta pero gusta y ya está no es una de wow, wow qué fragancia más buena no, es una fragancia tan versátil y tan normal no tiene nada chispeante que digas wow, qué fragancia más única no, esta fragancia no tiene nada de único porque yo lo que le noto aquí es el ambroxam me la vuelo porque me la he tirado antes y de verdad que es intensa o sea, dura pero ¿qué quiere decir eso? que es buenísima o sea, si dura el marketing que tiene que va a hacer que la vendan como churros y demás o sea, es una fragancia muy buena pero no deja de ser una fragancia que es muy versátil ¿qué quiero decir con esto? invierno, verano da igual la estación del año que tengamos es una fragancia de oficina es una fragancia que podéis poner a las de día de noche si os gusta mucho os la podéis poner cuando queráis o sea, es tan comercial o sea, es una fragancia súper comercial va a gustar a todo el mundo yo digo que es el regalo perfecto para navidad no sabéis qué comprar chicas o chicos comprar esta fragancia porque vais a acertar seguro pero que para mi colección no la veo o sea, me encanta el packaging me encanta la fragancia pero tengo otras prioridades antes de comprarme esta fragancia pero os tengo que decir que si la tenéis me lo podéis poner abajo en los comentarios porque entonces me gustaría escuchar vuestra opinión y si la vais a probar también decirme qué tal porque yo encuentro que es una fragancia que aparte de que se vaya a vender en navidad y tal es una fragancia que no sé es bonita de regalar el frasco es increíble el olor es increíble y tal pero no tiene nada más nada más es lo que yo digo yo busco algo más en una fragancia y no deja de ser buena y ya está simplemente esto vale nada más especial está hecha para gustar a todos y a todas vale tengo que decir que esta es mi experiencia olfativa con esta fragancia una fragancia muy buena pero sin más vale bueno si os he podido ayudar con esta fragancia y si la tenéis ponérmela abajo en los comentarios porque por gustos colores que lo hemos dicho siempre no nos hagáis caso ir a probarlas en vuestra piel puede ser diferente a la mía y a la de mi casa ¿entiendéis? entonces ir a probarla y luego me contáis ¿vale? bueno espero que os haya servido el vídeo darle al like o suscribiros si no estáis y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!